Semuk Champei A unos 10 kilómetros de Lankín, metiéndome por las montañas Seguía este balneario natural, todo de aguas verdes, cristalinas Que pasan por debajo de las piedras De aquí escuchan el sonido Lugares impresionantes Así están los dibujos debajo del agua Increíble Las arcadas al fondo Otro piletón ahí Y ya continúa el río Lugares impresionantes Puenta Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.